Ya queda menos de un mes para que Sunbreak, la esperada expansión de Monster Hunter Rise, se lance de manera oficial y podamos disfrutar de una gigantesca cantidad de nuevos contenidos. En ella viajaremos al lejano reino de Fiorain, donde tal y como podréis suponer, nos esperan multitud de nuevas y poderosísimas criaturas que prometen poner a prueba nuestras habilidades como cazadores. Uno de los aspectos más llamativos de Sunbreak radica en la ambientación tan distinta de la Karagala. A diferencia del juego base, aquí se abandona por completo la temática japonesa en favor de una serie de localizaciones inspiradas en la Europa medieval y sus mitos, lo que también equivale a que los nuevos monstruos no estarán basados en yokais, sino en criaturas clásicas de nuestra cultura como los vampiros o los hombres lobo. Este giro se debe a la necesidad de sorprender al jugador ofreciéndole una temática distinta y novedosa que aporte frescura a nuestras cacerías tras haber pasado decenas de horas en Kamura y sus alrededores. Sin embargo, no os penséis que esto es algo que solo se aplica a la estética de los nuevos contenidos, pues también tendrá grandes implicaciones en lo puramente jugable. Por ejemplo, Lunaganun, un wyvern de colmillos con aspecto de lobo inspirado en los licántropos, cambia por completo su manera de atacar cuando se enfada, hirguiéndose sobre sus cuartos traseros y adoptando una forma vagamente humanoide mientras nos atosiga con sus letales garras. Por lo que hemos visto, su agilidad y el rango de sus ataques prometen hacer de esta una batalla muy intensa y memorable. Esta cacería que nos han enseñado también nos ha servido para descubrir algunas novedades muy interesantes, como la inclusión de nuevos ítems que podemos encontrar por los escenarios para usar en nuestro favor. Entre ellos destaca la presencia de una araña con la que podemos lanzar un hilo a nuestros rivales para derribarlos, así como nuevos potenciadores para el cordóptero que nos permitirán, por ejemplo, hacer más daño al ejecutar la técnica definitiva de los monstruos cuando cabalguemos sobre ellos. Además, la misión tenía lugar en el nuevo mapa que se ha incluido, Bastión, un terreno de caza que nos ha parecido gigantesco y que hace gala de una enorme variedad de entornos que van desde bosques hasta cumbres heladas y viejas fortalezas en ruinas. Otra de las novedades que hemos podido ver en profundidad son las misiones de apoyo, un nuevo tipo de contenido exclusivo para jugar en solitario. Estas estarán separadas de la historia principal, y en ellas podremos hacer equipo con los protagonistas de la aventura para cazar todo tipo de bestias, permitiéndonos de paso conocer algo mejor a estos personajes, los cuales serán controlados por la inteligencia artificial. Algunos detalles a tener en cuenta es que si nuestros aliados caen en combate no se nos penalizará de ningún modo, así que solo contarán nuestras bajas y no tendremos que preocuparnos de perder vidas en el caso de que nuestros compañeros nos rindan como deben. Eso sí, al menos en la misión que hemos presenciado, la inteligencia artificial parece muy competente, usando multitud de objetos para ayudarnos y poniendo en práctica combos muy dañinos mientras evitaba con relativa soltura los ataques de las bestias. Al principio nos tocará realizar misiones en solitario con cada uno de los personajes que hay disponibles, aunque una vez los tengamos desbloqueados podremos acceder a más misiones en las que sí que nos darán la posibilidad de configurar nuestro grupo ideal entre todos los cazadores que se hayan unido a nosotros. Considerando que cada uno de ellos tiene sus propias armas y habilidades, esto nos dará mucha flexibilidad para que diseñemos nuestras estrategias según la cacería que queramos emprender. Como decimos, completar estas misiones o no es algo completamente opcional, aunque conviene destacar que tendrán recompensas exclusivas y que dependiendo de los héroes que llevemos con nosotros tendrán unas conversaciones u otras mientras jugamos, algo que nos ayudará a profundizar en sus historias y personalidades. La llegada de Sunbreak también supondrá la inclusión del rango maestro, donde nos esperan las que nos han asegurado que serán las misiones más difíciles de todo el juego. Aquí cabe destacar que más allá de los nuevos monstruos exclusivos que encontraremos en estas cacerías, también habrá cambios en los ya existentes, quienes ganarán nuevos trucos, combos y técnicas que nos obligarán a volver a aprender a lidiar con ellos. De igual modo, los viejos terrenos de caza también traerán consigo nuevas sorpresas que podremos usar en nuestro favor. Más allá de todo lo que os hemos contado, también hay otra serie de novedades que merece la pena destacar, como la inclusión de nuevas subespecies para monstruos ya conocidos y el regreso de criaturas clásicas como Astalos o Seregios. De hecho, hemos podido ver una lucha contra este último, quien mantiene su capacidad para provocarnos sangrado a la vez que ha ganado multitud de nuevos movimientos respecto a lo que vimos en Monster Hunter 4 Ultimate, haciendo de esta una batalla mucho más frenética que antes. Y ojo a sus nuevas animaciones y a la forma en la que se mueven sus escamas para darle un aspecto considerablemente más imponente y amenazador. Tampoco debemos olvidarnos de que ahora podremos establecer dos sets de habilidades de Cordóptero entre los que podremos cambiar en cualquier momento durante los combates, dándonos así una mayor versatilidad para desarrollar nuestro propio estilo de juego y adaptarnos a cualquier situación que se nos pueda presentar durante una cacería. Y sí, se añadirán nuevas técnicas de este tipo. Por supuesto, también podremos disfrutar de una buena cantidad de mejoras de calidad de vida, entre las que se incluye la posibilidad de bloquear nuestros talismanes favoritos para evitar que los fusionemos por error o el hecho de que ahora no será necesario gastar las cargas de nuestro Cordóptero para escalar por las paredes. Además, los controles se han ajustado para que no nos montemos automáticamente sobre los monstruos cuando los debilitemos y los dejemos vulnerables, por lo que podremos decidir si queremos cabalgar sobre ellos o aprovechar esos instantes para seguir golpeando desde el suelo. Finalmente, desde Capcom nos han confirmado que no habrá nuevas misiones de Frenesy. Monster Hunter Rise Sunbreak tiene una pinta fantástica y no vemos el momento de poder echarle el guante para continuar nuestras cacerías a partir del próximo 30 de junio. Por suerte, apenas quedan unas pocas semanas para que podamos viajar al reino de Fiorain, así que afilad vuestras armas y preparad vuestras mejores armaduras, pues la veda está a punto de volverse a abrir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Te este va a ser más números! ¡Bien! ¡Yo, me has ganado! ¡Aj, me has ganado! ¡Gol! ¡Suscríbete!